Música Víctor Hugo Pérez Reyes, juego para el Peña Encarnada de Andorra Soy el número 8, juego de medio centro Nací en Tijuana, Baja California, pero fui creado en San Diego, California De cara a esta temporada, como jugador, todos los partidos son grabados Tener buenas jugadas como juego de medio centro Tener muchos pases a gol y estar recuperando a la defensiva Y con eso armar un buen video para poder venderme en otros países Ya me ha funcionado antes y me han conseguido pruebas en varios lugares y en otros países Me han ofrecido en México varias opciones también Pero lo he todo negado porque aquí está la oportunidad de Champions y UEFA Bueno, yo fui creado en San Diego, California Jugué en muchos clubes ahí En Nomads, en Hotspurs, son clubes ahí de San Diego Yo me salí de San Diego a los 19 años Estaba 100% becado en una universidad privada en Los Ángeles Pero bueno, mi meta era jugar profesional Entonces agarro, me salgo a los 19 años a México Ficho con una tercera división porque a eso me habían llevado cuando me salgo Y bueno, ahí estuve un año o seis meses, ya no me acuerdo muy bien Y de ahí, bueno, conocí a Vicente Esparza Y con Vicente Esparza después de esa tercera división Estuve trabajando con él un año o dos años Y fue cuando, bueno, estuve a prueba en Vaqueros Dixlán Que es segunda división Y ahí fue cuando un promotor que se llama Gerardo Montañés Bueno, entre pláticas y tal, me dijo de venir para acá Porque él trabajaba con un argentino Y ya, le dije, sí, vámonos y nos venimos Y vine, hice una prueba Y a los dos días me dijeron que me quedara en primera división de Andorra Entonces ya fue un sueño cumplido ¿Dinero? Bueno, no personal, dinero Para cada jugador obviamente hay unas primas Cuando tú entres a UEFA Que ahorita no están plasmadas Porque no, no, eso se va dando con el tiempo Pero bueno, dinero para el club Obviamente va a haber Y si nosotros los estamos cumpliendo Pues va a haber dinero para los jugadores Yo creo también Y este Obviamente entrando en una competencia Sí, como lo dije antes Ya yo creo que te puedes vender un poco mejor Y aquí en Europa Pues como mexicanos Pues estamos dando un poquito de acá hablar Entonces yo creo que Que dando ese pequeño salto Ir a una competencia de UEFA Yo creo que ya Ya es muy, muy probable Que te puedas vender Ya sea a otro A otra liga de acá de Europa O directamente a México Sí, o sea México siempre va a ser una opción Porque pues Eres mexicano Yo creo Pero Mi objetivo obviamente es seguir aquí Y si aquí yo ya estoy jugando Contra equipos europeos Pues necesidad de irme a México No voy a tener Yo creo que Podría seguir aquí muchos años Y seguir competiendo a un nivel más Yo creo que más alto Cuando llegues a competir en UEFA No tanto en la liga Andorrena Pero ya en competencia UEFA Ya es un nivel Yo creo que más alto Que la de México ¿No?